¿Qué es la papilomatosis laringea? La papilomatosis laringea es una enfermedad causada por el virus del papiloma humano que se presenta sobre todo en la laringe. En nuestra área, que es oído, cabeza y cuello, se puede presentar en cualquier parte de la vía aérea, desde la nariz, el vestíbulo nasal, cavidad oral, la boca, hasta la laringe. Respecto a la papilomatosis laringea, vale la pena ver que hay dos tipos de esta enfermedad, sobre todo en el adulto o en el niño, que son dos historias completamente diferentes. Ya que el niño es un poquito más agresiva, en el adulto es un poquito más controlable, ya iremos ahorita platicando de las diferencias de una a otra.